Bueno, pues nos encontramos aquí con Lina Antonaya, que ella es la coordinadora local de la Fundación Taller de Solidaridad, una fundación que este año se ha acogido a las subvenciones que ya sabéis que desde los servicios sociales se vienen dando tanto a las asociaciones como a las fundaciones para desarrollar sus proyectos y bueno, este año pues se le han concedido 13.290 euros, los cuales van a desarrollar como siempre con el fin de trabajar con niños y mujeres en exclusión social y ella pues hoy nos quiere presentar para que sepamos en lo que se va a gestionar ese dinero y en lo que se va a llevar a cabo. La Fundación Taller de Solidaridad nace hace 16 años, precisamente los mismos que llevamos el Comité de Linares trabajando aquí en esta ciudad y nace con un objetivo primordial, somos una ONG de cooperación internacional de desarrollo y nace para crear un poco, creer que el mundo puede ser mucho más justo. Creemos en la justicia social y todo esto lo canalizamos en base a nuestros proyectos. Como decimos, somos de cooperación internacional, trabajamos en 13 países, estamos en tres continentes y nuestra, digamos que nuestra meta es conseguir un mundo más justo, que yo creo que entre todos sí lo podemos conseguir. Y cuando hablamos de proyectos, bueno, quería decir también que la Fundación está distribuida en 13 comités a lo largo de España, entre ellos uno en Linares y yo soy la coordinadora local de Taller de Solidaridad en Linares. Pensando un poco en cómo podíamos canalizar un proyecto junto con el Ayuntamiento de Linares, pues como bien dice Paqui, presentamos un proyecto a cooperación internacional donde pensamos que podíamos gestionar una ayuda, precisamente el que presentamos fue a Medellín, en Colombia, sobre todo a mujeres muy marginales, porque desde Taller de Solidaridad lo que se pretende es trabajar con la mujer, los niños y la exclusión social. Pobreza extrema. Y cuando digo pobreza extrema no hablo de una crisis como en España, hablo de una pobreza impresionante. Decir también que desde la Fundación y a raíz de la crisis que asó la España, pues Taller de Solidaridad pensó en hacer proyectos aquí en España. Tenemos un proyecto de lavandería, se está forjando en Málaga un proyecto de peluquería para mujeres víctimas de violencia de género y exclusión social. Y bueno, con todos esos proyectos vamos hacia adelante. La Fundación tiene 220 proyectos terminados y son 360.000 personas que se han beneficiado a través de nuestro dinero. Poquito a poco yo tuve la satisfacción de viajar a Perú y cuando hablaba con la gente de Perú yo les decía que el dinero que nosotros recogíamos, todos los comités de España, era de gente sencilla, de gente modesta, gente pobre, gente de clase media, que aporta su granito de arena. Y ellos desde Perú nos mandan sus bendiciones a todos los que hemos contribuido con ellos. Y claro el Ayuntamiento de Linares pues también. Y ahora nos vamos a ceñir un poco al proyecto que presentamos con Linares. Este proyecto permite a personas con riesgo de exclusión, principalmente a mujeres y a jóvenes, a cambiar su futuro a través de una ayuda de forma de microcréditos. Y ahí paramos. Microcréditos, el señor que presentó microcréditos tiene el Nobel a la economía. Todos sabemos o más o menos voy a explicar un poco qué son los microcréditos. Se trata de pequeñas cantidades que se le dan a mujeres porque Taller de Solidaridad trabaja por la mujer como eje, como eje de hogar y como eje que mueve el mundo. Las mujeres somos las que movemos el mundo. Entonces se le da esta pequeña aportación a estas personas y ellos emprenden un negocio. Precisamente el día 16 de abril fue el día mundial del emprendimiento y por eso hoy junto con el Ayuntamiento de Linares queremos dar a conocer esta iniciativa que se llama Emprendamos con Colombia. A través de microcréditos con el dinero de la subvención del Ayuntamiento de Linares queremos crear microcréditos. Se trata de dar una pequeña cantidad a personas que no tienen nada y cuando digo nada es nada. Donde ellas puedan emprender un pequeño negocio, una panadería, una pescadería y luego lo devuelven a la fundación porque ellas, estas mujeres saben que hay alguien esperándole detrás. Y el 90% de las personas y mujeres que les hemos dado microcréditos lo han devuelto. O sea que es una fiabilidad impresionante. Pues desde Linares, desde el Ayuntamiento de Linares junto con Taller de Solidaridad, emprendemos una campaña que se llama Emprendamos y vamos a trabajar con esas mujeres y vamos a ver los resultados. Taller de Solidaridad si algo tiene es la transparencia. Nosotros nos gusta dar cuenta del dinero que recibimos, en qué lo vamos a utilizar y en cómo lo hemos utilizado. A lo largo de este año, nosotros seguiremos dando explicaciones tanto a la prensa como al Ayuntamiento de Linares de cómo va esa campaña de Emprendamos y cómo lo vamos a hacer. Hay testimonios importantes porque cuando una mujer recibe ese dinero, si en su mayoría tiene hijos, repercute en su familia. La primera inversión que hace es en educación. Pero claro, para que esa mujer empiece a emprender con ese microcrédito, se necesita una formación. Y ahí va a estar la Fundación Taller de Solidaridad para dar esa formación y además ayudar económicamente. Por ejemplo, pues tenemos gente que ya ha tenido los microcréditos y dice, por ejemplo, una señora que se llama Luz María en Medellín y dice, mi vida cambió mucho, aprendí a creer en mis sueños y a saber que sí se puede. Y es lo más importante, a formar una familia para un futuro mejor. Yo creo que esta frase lo define todo. Esto es lo que nosotros queremos hacer a través de Taller de Solidaridad junto con el Ayuntamiento de Linares. Y bueno, pues vamos a ver cómo sigue esta campaña y cómo podemos desarrollar esto. Bueno, la campaña ya está empezada. Empezamos hace cuatro años, pero junto con el Ayuntamiento de Linares vamos a empezar con este proyecto. Empezamos este año junto con el Ayuntamiento.